El cuencano Bayron Piedra se consagró como el ganador de la categoría senior de la carrera atlética binacional 14K UPEC 2017, que estuvo llena de emociones durante todo el recorrido, desde su salida en el Parque 20 de Julio en Ipiales, hasta su llegada en el Campus UPEC en Tulcán. Los participantes, que superaron los 1.200 asistentes de Ecuador y Colombia, expresaron su alegría por el desarrollo de esta carrera que impulsa el deporte, así como la integración. De acuerdo a los comentarios que he oído, es una carrera muy importante y valiosa hasta para poder medir los tiempos y uno poder ver en qué estado físico se encuentra y poder mejorar también. Los entrenamientos son solo en Tulcán o solo en la pista a veces, pero así la ruta es muy entretenida, desde acá desde Ipiales es más emocionante. Me parece una iniciativa muy buena porque hay muchas personas que se lanzan al deporte que es el atletismo y me parece un deporte muy incentivador. La organización premió a los ganadores de ocho categorías, en lo que se refiere al recorrido de cinco kilómetros, prejuvenil, recreativa y estudiantes, varones y damas, novidentes única y silla de ruedas única. De esta última, los ganadores del primer, segundo y tercer lugar expresaron su satisfacción por los resultados. Pues doy gracias a Dios por haber llegado en primer lugar, pues ya es el segundo año que llego en los primeros lugares y pues agradezco a la UPET por incentivar, por sacar adelante esta carrera. Y ahora bueno, estamos de segundo lugar, felicitando y agradeciendo mucho a los organizadores de estas competencias que son carreras inclusivas y que nos dan la oportunidad de demostrar nuestras capacidades. Y en cuanto al deporte, sí, llegué en tercer lugar y gracias a Dios se dieron las cosas. Mientras que se premió a los ganadores en cinco categorías en el recorrido de catorce kilómetros, juvenil, masculino y femenino, máster A y B varones, damas única y senior varones, categoría en la que participaron deportistas de élite. Con un tiempo de cuarenta y seis minutos y veintiséis segundos, Bayron Piedra alcanzó el primer lugar de la 14K, quien felicitó a la universidad por esta carrera de la que dijo tiene un excelente recorrido. Hay que felicitar a la gente que salió a las calles a respaldar a los deportistas, a sus amigos, familiares, y es muy especial que crezca la práctica del deporte. De igual manera, el antioqueño Diego Colorado, quien obtuvo el segundo lugar con cuarenta y siete minutos y veintiocho segundos, incentivó a la comunidad universitaria a practicar deporte para hacer de esta una mejor sociedad. La universidad por la invitación al señor Tito, quien me tuvo en cuenta para hacer el evento y una carrera donde estamos apretados a lo mejor a nivel nacional e internacional de Ecuador. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.